Lo que vimos ayer es inédito, porque no ha ocurrido en estos 40 años, no había ocurrido hasta ahora que se produjera un acto de estas características, este tipo de comportamientos. Sinceramente, y comparto con ustedes también esta reflexión, creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este Gobierno, del Gobierno de España. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar, porque este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno. Esta campaña de ataque al Gobierno legítimo empezó con Casado, sigue con Feijóo y Ayuso siempre en medio.